¡Vale o no vale? ¿Estamos ya al aire? Ay, yo no sé, señora, por qué piensan mal de mí Ay, yo no sé, señora, qué gran dichillo por ahí Su hija y yo, señora, nos casamos por amor Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, usted, ¿qué vas a ver? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién De buena posición, señora, ¿a quién le iba a decir? Tener un lleno así, aventurero y soñador Una brinda, señora Es una madre de Buda, dice usted Señora, que yo soy un vívido Y es que usted, señora, me ha juzgado sin razón Su hija y yo, tu suegra Señora, la mía Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor Señora, usted, ¿qué vas a ver? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién De buena posición, señora, ¿a quién le iba a decir? Tener un lleno así, aventurero y soñador Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.